Hola, hoy les voy a leer un poema de mi primer libro, El Universo, que se llama ¿Dónde están? y dice ¿Dónde están mis poesías? Las preciso, necesito de ellas para optar a ese premio que dicen que prodigan para quienes escriben alentar ¿No las viste mamá por algún lado? Es la caja con sobres que mostré, la que dije que nunca tiraría porque tiene las cosas que guardé Esas cosas son versos que los hice cuando sola en el mundo me encontré Con millones de seres a mi lado que no hablaban mi lengua, sino inglés Procuré colocarlas en el sitio más secreto, difícil de encontrar Pensando en que nadie las leyera y con ello las bromas evitar Tú que puedes, ayúdame a buscarla, es seguro que tú la encontrarás Él ocupa un lugar en el espacio y ya sabes por dónde puede estar Yo ya sé que no encuentro lo que guardo cuando busco el lugar para ocultar Así pasa con más de un sentimiento que al guardarlo muy bien logro olvidar Muchas gracias, es todo por hoy